Una bodega abandonada en la calle José María Izazaga número 11, en el centro histórico de la Ciudad de México, se convirtió en un albergue temporal, construido por voluntarios que pretenden brindar un espacio digno para los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El albergue surgió con 10 voluntarios que comenzaron a limpiar hasta llegar a unos 200 colaboradores que contribuyen a mejorar el lugar en distintos sectores. Brigadistas comentaron que la ayuda debe seguir fluyendo y que una vez que pase la emergencia, si la sociedad se une de la misma manera para reconstruir las casas, se podrá volver a la normalidad en menos tiempo. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.